Bienvenidos a Conectando Comunidades. Soy Diana Carolina Ruiz, su anfitriona, y en este episodio seguiremos explorando el libro El Gerente de Comunidades, centrándonos en el capítulo El Micropoder y la Propiedad Horizontal. Descubriremos cómo estos conceptos son claves en la gestión de comunidades y cómo pueden fortalecer la colaboración entre sus miembros. Si eres un administrador, consejero o simplemente alguien interesado en el crecimiento de las comunidades en la propiedad horizontal, este episodio te proporcionará ideas valiosas. Comencemos nuestra conversación. El micropoder y la propiedad horizontal. Michel Foucault acuñó el término micropoder para referenciar a las formas en las cuales el poder se desplegaría y se hallaría presente por todo el cuerpo social, superando la clásica interpretación en la cual el poder se reducía al ámbito represivo y jurídico. Para Foucault, el poder no es solamente una institución, ni es una estructura. El poder es una compleja relación de fuerzas que se encuentra presente en todo el fenómeno social, no siendo exclusivo del aparato estatal, sino que en él se configuran los puntos de mayor densidad. Para Foucault, el poder se ejerce y se impone, no necesariamente por la fuerza, sino por la producción de saber, de verdad y por la organización del discurso. Por tal razón, la aceptación del poder no depende de una potencia prohibitiva, sino de calar, producir cosas, inducir placer, formas de saber, producir discursos, dependiendo así de una red productiva que tiene que trasegar por todo el cuerpo social. Es decir, más que reprimir, el poder gobernaría al presentar al individuo las alternativas válidas para su acción e inducir y encauzar su conducta, estableciendo entonces que el poder no sólo está al servicio de un interés, que al ser producción multiforme no negaría las relaciones de dominación, sino que el poder mismo sería utilizado como estrategia. Desde la óptica de Foucault, el poder está en cualquier parte y en todo, como micropoder en las relaciones laborales, familiares, de pareja, en todos los ámbitos en los cuales se establecen vínculos. La visión de Foucault puede sin duda aproximarse a la realidad de la propiedad horizontal y matizar en las relaciones que se forman entre los individuos que se relacionan con la copropiedad. Y surge la siguiente duda. ¿El administrador de la copropiedad se encuentra revestido de micropoder hacia su comunidad? La respuesta es sí. De su acción u omisión en ocasiones, depende la calidad de vida de quienes habitan o tienen su centro de negocios en la propiedad horizontal. De la Vega realiza los siguientes cuestionamientos. Preguntas que en algún momento todos nos hacemos en mayor o menor medida. ¿Hasta qué punto los demás pueden coartar mi libertad? ¿Hasta qué extremo los demás no deben ser mi infierno personal? ¿Mi cuarto oscuro? ¿Mi soledad cerrada? En la macroorganización de la convivencia, el trazado de los límites de los poderes y libertades corre a cargo del llamado derecho público y, en primer lugar, de las constituciones. Estas, donde las hay claro, determinan con más o menos precisión de la competencia de los llamados poderes del Estado legislativo, ejecutivo y judicial y de las demás funciones o servicios. Poderes que se controlan de forma recíproca, opera de forma medianamente bien, sin embargo, su alcance no es tan amplio. La diferencia de la macroorganización a la vida cotidiana solo podrá describirse de la siguiente manera. La vida humana es más rica, mucho más rica que las previsiones del más lúcido e imaginativo legislador constituyente. Debajo del gran manto de los grandes poderes, servicios y funciones, late, se mueve y vive otra vida menos rimbombante, es cierto, pero más enjundiosa, directa, íntima, personal, comprometida con el presente, con el instante, con el afán diario que en definitiva determina la suerte o desgracia de cada cual. No embalde, decía César Vallejo, que el hombre se compone solo de días y esta vida, que es la importante, la que nos importa, cierta y veraz es que puede ser malbaratada, deshecha, disminuida, recortada, hecha una desgracia y una pena por obra de lo que vamos a llamar los micropoderes. Un micropoder, igual, puede ser un gusano que un elefante, pues lo que les distingue es la nota de no pertenecer ni a los grandes poderes constitucionales, ni a las potestades, funciones o derechos que las leyes preveen. De la Vega, 1992. Un micropoder puede hacerte la vida más difícil que el poder judicial o el ejecutivo, por una simple razón, contra los micropoderes no existen recursos judiciales. Es posible ejemplificar el efecto de micropoder en casos extremos como el que relato a continuación. En una copropiedad del sur de Bogotá, la comunidad se encuentra agobiada por una vecina que ofrece servicios de evidencia, lectura de tarot, rituales mágicos. De esos, te traigo tu marido. No obstante, su actividad generan molestias por cuanto la vecina representa el arquetipo de la bruja en la cultura occidental. Esta situación molesta a los vecinos y los atemoriza, y cuando la señora incumple las normas de convivencia, nadie dice nada por temor a las represarias que puedan sufrir a raíz de su oficio. Al percibir esto, la señora simplemente se aprovecha el temor que impunde para no cumplir con las normas de convivencia, que no son de su agrado, generando malestar en la comunidad. El poder que ella ostenta es el miedo, el miedo cultural que genera aquello que es diferente. Esta situación le permite generar cierto control en la comunidad. La actividad de la señora no es ilegal. ¿Cómo controlar su comportamiento convivencial cuando ni siquiera el ente mediador, que es el comité de convivencia, quiere ejercer su papel por miedo a las represarias? En una copropiedad del norte de Bogotá, una guerra campal se suscitó a raíz de la necesidad que tienen los últimos pisos de hacer uso de las terrazas que están contempladas como bienes de uso exclusivo. El administrador, en aras de mitigar el impacto de los conflictos que se presentan, cita a Asamblea General, propende por el nombramiento de un comité, regulariza mediante un manual de terrazas y de construcción liviana el uso de estos bienes comunes de uso exclusivo. Es aprobado por la mayoría de los copropietarios. No obstante, los opositores de la decisión tomada por la Asamblea toman la vocería para ir en contra de las decisiones tomadas por la Generalidad. Estos disidentes, al llegar al Consejo de Administración, toman medidas perjudiciales para la convivencia, socavando el tejido social a través de ordenar al representante legal tomar acciones judiciales contra quienes modificaron las terrazas sin contar con permiso de la curaduría urbana, institución que a la fecha no se ha pronunciado por cuanto la modificación realizada no es susceptible de licencia. La presión ejercida por algunos vecinos ha deteriorado tanto las relaciones de vecindad que una propietaria de la unidad privada del último piso allega a la administración un certificado médico que indica que su corazón se ha visto afectado por el estrés al cual ha sido sometido por el comportamiento de sus vecinos opositores. ¿Cuál es el papel del gerente de comunidad ante esta situación? ¿Cuando las entidades gubernamentales no han podido ofrecer una solución que pueda aminorar el impacto de una convivencia malsana? Existe micropoder en cualquier tipo de relación y sin duda alguna es un fenómeno que se presenta en la cotidianidad de la propiedad horizontal desde la colectividad y la individualidad. ¿Cómo regular estos fenómenos sociales? Y así concluimos otro emocionante episodio de conectando comunidades. Si encontraste este contenido valioso, te invitamos a seguirnos, compartirlo con otros líderes de tu comunidad, de tu copropiedad y amigos interesados y estar atento para nuestro próximo episodio donde exploraremos a fondo el micropoder y el administrador de propiedad horizontal. No te lo pierdas, juntos seguiremos descubriendo las claves para fortalecer nuestras comunidades y crear conexiones más sólidas. Hasta la próxima.